A la mayoría de las mujeres nos encanta que se nos vean unas pestañas tupidas y largas en eventos importantes. Pero, ¿qué tal saliste para ponerte las pestañas postitas tú sola? Espero poderte ayudar con este tip para que le vayas perdiendo el miedo a eso de ponerte las pestañas por ti misma. El primer paso es tener tus pestañas ya realizadas y con rímel para que las artificiales no tengan tanto producto que limpiarse cuando te las quites. Toma las pestañas de las dos puntas y haz un movimiento como de U para que queden curviaditas. Si son de las que de un lado son más largas que del otro, toma la que le corresponde a cada ojo de manera que quede la parte de las pestañas largas en la esquina exterior. Ahora, abre tu pegamento para pestañas y aplástalo una nadita para que apenas se asome un poquito de producto y pásalo por la orilla sin que toque los pelitos para que no se junten y se queden pegados. Espérate unos 5 segundos para que no esté tan líquido y ahora sí, toma tu espejo y colócalo de tal manera que tengas que ver hacia abajo. O si tienes espejo fijo, acomódate tú para que tengas que ver hacia abajo y así puedes ver mejor tu línea de pestañas y te las vas a poder poner más fácil. Cuando ya las tengas puestas y estés segura que no te molestan de ningún lado, peinalas junto con las tuyas o aplícate solo una capa de rímel para que se compenetren con tus pestañas naturales. Haz lo mismo con las pestañas del otro lado y listo. Si usas adecuadamente tus pestañas, las cuidas, las limpias, las guardas como se debe, te pueden durar bastantes puestas. Si te gustó este tip, nos vemos mañana con otro consejo de belleza.